Hola, hola mis hermanos Y bien amigos, esta es una cobertura especial para el canal Brian A506 Que ahora va a tener un nuevo lavado de cara Y el cual se va a llamar ahorita, que aventuras ese cambio durará de aquí hasta que me retire de YouTube Así que aquí estamos con mi papá y mi mamá con mi hermano como piloto Bueno, mi mamá como copiloto también Y ahí tenemos en la parte de atrás a la mascota oficial de la familia Martínez Pineda O sea, la sí Y bueno, les diré que en esta cobertura especial Lo que vamos a hacer es ir al lote de mi tío Michael y mi papá En el cual vamos a estrenar una nueva casa que construyó mi papá junto a varias personas más Y bueno, eso lo tendrán que ver ahorita Así que si les gusta, no olviden darle un buen like y un buen comentario a este video Y no olviden suscribirse y activar la campanita para más Y me despido hasta la transición de ahora Así que, let's go Y bien, aquí estamos en donde les especifique Y obviamente, aquí estamos en la casa que construyó mi papá La casa que yo les mencioné en un... al inicio debería decir Y es hora de un room tour, señores Así que, let's go Como ven, aquí estamos En toda la casa construida Y es que de seguro recuerdan Que en... en el... en el especial de año nuevo Todo esto no era nada Así que, unos meses después Todo se... en base a lo que tendremos Cada que vayamos a este lote Bueno, aquí tenemos al capataz en jefe O sea, mi papá Y aquí limpiando está... Y bueno, siguiendo con el room tour Aquí estamos con un refri marca... Bueno, un refri debería decir Y bueno, aquí tenemos todo O sea, helado y unos refrescos Y algunas chelas también Y además aquí arriba tenemos Los conos helado Los conos para el helado Algo para mí Y una cafetera Además, aquí tenemos un televisor Que el cual... un televisor El cual mi papá lo compró Hace unos meses atrás Y el cual nos enseñó En unos meses atrás Como dije anteriormente Y si nos vamos por aquí Aquí nos topamos Con un baño todo incluido Con el WC El dispensador de papel higiénico Y... Y... El... El baño en sí O sea, la bañera Solo haría falta un lavamanos Y al fin sería un baño todo incluido Hola, soy otra vez El Brian del futuro Y debo decir Que... Debo contradecir Al Brian del pasado Y es que debo decir Que sí hay un lavamanos Y no como lo mencionó Mi contraparte del pasado Ahora sí volvemos Y bueno, papá Se siente orgulloso De esta construcción Obvio Y además Una cosa que verán aquí Es que Aquí Tenemos unos parlantes Aquí Y aquí También debo mencionar Que mi papá Lo planeó todo Y En esta casa Que ven aquí Les diré que En el cuarto Que está ahí Todo está cubierto Con parlantes Bueno Las partes del techo Están cubiertas Con parlantes Aunque están pequeños De seguro Sonarán Bien ricos Señores Ahora sí El plan Para este video Es Inaugurar Este Esta casa Como se debe O sea Con carne asada Y todo Y además Probaré Los parlantes Y el televisor Obviamente Obviamente Todas Las comodidades Que puede ofrecer Esta casa Así que Seguimos Como ven aquí Mi papá Ya Ya Está probando Las capacidades De esta casa O sea Ya Encendió La tele Y ya puso Música Como les He de mencionar Aquí En un canal De música Aquí en Costa Rica Llamado BM Latino Así que Seguiremos Con lo demás Ahora O sea Aquí estoy En En la cama Que les mencioné Unos minutos Antes Y les He de mencionar Que Esta cama Está deliciosa Señores Así me gusta Y ahora Vamos Con una Prueba De estos parlantes De mi papá Están En esta casa ¿Ustedes Los escuchan Bien Esos parlantes Porque Yo sí Obviamente Desde este oído Porque Este oído Lo tengo apagado No sé por qué Pero Aún así Lo tengo apagado Pero se me mejora Luego de Unas semanas Bueno Derechos reservados Para Toledo Y Raventop Entertainment Y también Para DJ Brian No olvides El buen DJ Así que Seguimos Ah Que buena noche La que tenemos Hoy Señores Y Son de Estas Noches Las que me Hacen Hacer No sé Tal vez Una carne Asada Pues Eso Es lo que Estamos Haciendo El día De hoy Señores Además Les tendré Que decir Que ya Estamos Preparados Y si La que está Preparando La Carne Asada Es Una de las Invitadas O sea Una Bueno La esposa Del colaborador De Esta casa La que les Enseñé Anteriormente Y Damas Y caballeros Aquí tenemos A mi hermano Y a mi mamá Preparando Las cosas O sea La carne Y todo Lo demás Bueno Ensalada Debería decir Y además Justo Como lo dejamos En La fiesta De año nuevo Que se celebró El 31 de diciembre Del año pasado Aquí tenemos A toda la pandilla Incluidos Mi papá Los zorros Y Mi Tío Michael Que fue Uno de los Colaboradores De Para construir Esta Inmensa casa Que les Bueno Inmensa no tiene nada Porque es Una humilde Fachada Y bueno Les tendré que decir Que De humilde No tiene nada Porque Tiene todas las comodidades Que les enseñé Anteriormente En los clips Iniciales Tío Michael Unas palabras Así Mi Brian Aquí disfrutando En familia Sobre la casa Me refería Ah Sobre la casa Si Está muy bonita Ajá Me parece demasiado Este Cómoda Para lo que Estás describiendo Bueno pues Y como ven aquí Mi tío Michael Se está tomando Una buena chela Una buena chela Como dirían Mis compatriotas Mexicanos Ahora solo hace falta Que prendamos Esta fiesta Para hacerla digna Merecedora De la casa Que tenemos Por allá Así que Los espero Amigos Aquí quedaron Los Los pedazos De carne Junto A La ensalada Que yo me comía Aunque yo me comía Un poco de ensalada Y mucho de carne Además En estos tres vasos Habían Bueno En ese Obvienlo Porque ahí hay Coca-Cola En este No En este Yo tomé Coca-Cola Y en este Obviamente Mi papá tomó Un fresco De Mango Un fresco De una marca Llamada Tropical Y Aquí ya comenzamos Con La charla política Con Eso de Venezuela Cuba Y todo lo demás Y ella ¿Quién es un nombito De esto? ¿Y qué dice de ello? No voy a tener Porque la La mentalidad De ese Otra cosa Es graduarse Ya quieren Terminar Con 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 Que ella Ni toma Ni nada Yo ahorita Estoy O sea De una que para acá Es que yo salgo A tomar A bailar Eso me aportes Eso es eso Que mala junta Lo diría yo Porque ya hasta eso Me lo quité yo O sea Cuando yo veo Que la persona No me aporta Cuenciones positivas Yo Dejalo O sea Me Me Si yo Que la persona Tiene algo Especial O bueno O que yo Yo quiera Yo me quedo allí Porque como todo ser humano Uno busca siempre Alguien por interés Como tú comienzas a estudiar Por interés Y bueno Les tendré que decir Que posiblemente Tengamos que Dormir En esta casa Porque Les diré que Aquí Ya anocheció Desde hace un buen rato Y además Tendré El video listo Para ustedes El día de mañana Obviamente Lo tengo Editado En directo De ser mi teléfono Solo me toca Exportarlo A mi computadora Y luego subirlo Y todo lo demás Todo ese procedimiento Así que Los espero Para la subida De este video Y bien amigos Y amigas Del canal Tristemente No pudimos Dormir En La casa Que construyo Mi papá Junto a mi tío En El lote Que como dije anteriormente Es De mi tío Michael Y mi papá Y bueno No puedo hablar Tan fuerte Aquí Porque Son las 5 56 De la Mañana Casi las 6 Y bueno Todos Están dormidos Aquí en la casa Como un ejemplo Yo estoy aquí abajo Y obviamente Aquí está mi hermano Durmiendo Obviamente Y bueno No he grabado Mucho Pero Ya Es lo que Pude grabar Y además Tengo buen Material Para ustedes Así que Si les gusto No olviden Darle un buen Like Y un buen Comentario De este video Y no olviden Suscribirse Y activar La campanita Para más Y no olviden Compartir Con Sus amigos Y allegados Este video Barra Especial El video Especial Debería Decir Y bueno No olviden Comentar Aquí abajo Que les pareció El video Así que Yo me despido Hasta aquí Que Dios los bendiga Chao